Segunda de Reyes, los que tienen sus Biblias o sus dispositivos, Segunda de Reyes capítulo 4 nos narra una historia interesantísima que a mí me toca el corazón, me identifico mucho con esta historia. La voy a leer en la NBLA, la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. Dice a partir del versículo 8, un día pasaba Eliseo, Eliseo era un profeta de Dios, el que sucedió, el que sustituyó a Elías. Pasaba Eliseo por Sunem, una ciudad, donde había una mujer distinguida. Ustedes saben que me gusta buscar en otras versiones, y otras versiones dice una mujer muy importante, otra versión dice una mujer rica, otra versión dice de buena posición. Ella lo persuadió, insistió a que comiera. Esta era una mujer estéril, no tenía hijos, tenía su esposo, un esposo mayor que ella. Luego vamos a ver en la narración de la historia donde se le llama viejo o anciano. En aquellos tiempos, el hecho de no tener hijos era una desgracia. Se consideraba que los hijos eran la bendición de Dios, y que no tenía hijos era porque no tenía esa bendición de Dios. Era una tragedia. Y era probablemente parte de los comentarios, del juicio, de los vecinos, los familiares, los amigos. ¿Por qué Dios no le da hijos? Algo tuvo que haber hecho. Incluso recuérdense que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, cuando ya quedó embarazada, ella dijo que Dios había quitado la afrenta de su cabeza. Era una afrenta, era una vergüenza. Y esta pareja, obviamente parece que él mucho mayor que ella, como en el caso de Abraham y Sara también, y quizás de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, estaban atravesando, toda su vida atravesaron por esta afrenta, esta vergüenza, este enjuiciamiento, esta desgracia, esta tragedia. Era una mujer hospitalaria, una mujer de Tsunem, que no se nos dice el nombre, por eso le decimos la Tsunamita. Y al parecer con una sensibilidad humana, una sensibilidad espiritual. También una mujer generosa. Y como vamos a ver en la narración de la historia, con características de líder, con un carácter fuerte, insistió al profeta, le persuadió, lo convenció de que conviene en su casa. Quizás lo había intentado varias veces y el profeta le había dicho que no, hasta que insistió y él no, quizás él por prudencia, hasta que lo convenció, porque ella quería sinceramente agradarle, quería sinceramente servirle. Usar sus riquezas para el bien. Y dice que sucedía que siempre que pasaba, dice el texto, Eliseo entraba allí a comer. Es decir, después que le persuadió la primera vez y él comió, disfrutó de la hospitalidad de ella, de su esposo, comenzó a ir cada vez que pasaba por ahí, entraba allí a comer. Y qué bueno que Eliseo y sus siervos Yesi tenían aquel lugar, aquel hospedaje, aquel lugar para entrar y comer y refrescarse. Recuerden que no existían los hoteles como hoy en día, ni todas esas posadas, y todas las cosas que hay hoy. Dice el versículo 9, y ella dijo a su marido, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Dice otra versión, la NTB, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Estoy segura, he entendido esto. Y cuando uno lee el texto, uno se hace pregunta, uno dice, ¿cómo fue que ella entendió? ¿Cómo fue que ella llegó a este punto de seguridad, de saber que era un siervo de Dios, que era un hombre de Dios? Me imagino que por la conducta de Eliseo, su trato, sus conversaciones, su humildad, su pureza, su mansedumbre, al comer juntos, me imagino que se habrán levantado muchos tipos de conversaciones, muchas reacciones, y ella se dio cuenta que este era un hombre de Dios. Cuando yo leí esto, me dice la pregunta, ¿se darán cuenta los demás que yo soy un siervo de Dios? ¿Se darán cuenta mis vecinos o mis amigos, mi compañero de estudio, mi compañero de trabajo, la gente con que yo me codeo, ¿se darán cuenta que yo soy un siervo de Dios? ¿Se darán cuenta la gente de que tú eres un siervo, una sierva de Dios? ¿Se darán cuenta? ¿O tú eres de esos cristianos de la secreta, que nadie se da cuenta? En mi comportamiento, en mis actitudes, en los momentos serios, en los momentos difíciles, en los momentos de juego, ahí se muestra el carácter. Y me imagino que esta mujer se dio cuenta por todo ya lo que había atravesado con Eliseo, pero ella no se quedó en darle una comida de vez en cuando, cuando él pasaba por ahí, sino que fue más lejos. Y en el versículo 10, le dice a su esposo, te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y cuando venga a nosotros, se podrá retirar allí. Es decir, ella le preparó un Airbnb, pero un Airbnb gratis, ¿verdad? Un apartamentico amueblado, todo listo, tenía su neverita chiquita, su estufa, todo, ¿verdad? Su baño, su ducha, tenía todo. Le preparó. Y un día, versículo 11, que Eliseo vino por allí, se retiró al aposento alto y se acostó. Otras versiones dicen que descansó, se acostó a descansar. Y yo digo que qué bueno que la Biblia nos da ese ejemplo en varias ocasiones de que no todo es trabajo, no todo es ministerio, sino tiene que haber tiempo de descanso, tiene que haber tiempo de diversión y que tengamos un equilibrio en nuestras vidas. Y no solamente trabajo, 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 que para mucha gente esto le da como un sentido como de valía, como de importancia, como que está tan ocupado, que está tan, como tan trabajado. ¡Wow! Mira, no tengo tiempo ni para esto, ni para nada. Si uno está así, realmente, está en el filo de la navaja y está probablemente llegando a momentos delicados, peligrosos en su vida donde el cuerpo se lo va a cobrar, las emociones se lo van a cobrar. Entonces, tiene que llegar un momento en que de manera regular entendamos que necesitamos descansar. Entonces, en el versículo 12, después dijo Eliseo a Giesi, su criado, llama a esta Tsunamita y cuando la llamó, ella se presentó delante de él, entonces Eliseo le dijo a Giesi, dile ahora, ya que te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, otra versión dice, agradecemos tu amable interés por nosotros. Le dice Eliseo, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Digamos, en caso de que esta mujer o su familia tuviera algún tipo de necesidad, Eliseo tenía acceso al rey y tenía acceso al jefe del ejército. Entonces, cualquier cosa que te podamos servir, estamos para servirte. Yo veo aquí a Eliseo con un corazón agradecido, no solamente con esta actitud de recibir, 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 sino también quería dar, quería reciprocar a esta mujer y a su esposo, quería ser de bendición para ellos. Y me gusta esto porque en nuestros países y en muchas naciones hay solamente una actitud y es la actitud de siempre recibir y estamos como, siempre como con las manos listas para recibir, pero no en la actitud de dar. Incluso, esta actitud de recibir se ve no solamente en lo económico, sino en recibir un saludo, recibir una sonrisa, recibir un abrazo. Hay personas que aún en un culto como este, termina el culto y ellos están esperando que los demás vengan y les saluden. A veces son muy tímidos, a veces tienen vergüenza o no conocen bien la gente, pero toma la iniciativa, acostúmbrate no solamente a recibir, sino también a dar. Y hay gente que se siente cómoda recibiendo siempre, siempre, siempre hay que darle, siempre hay que atenderle, siempre hay que abrazarle, siempre hay que sonreírle, siempre hay que llamarle, siempre. Pero no dan ni agua. Y aquí hay dos enseñanzas en esta actitud de Eliseo que me llaman la atención. Una es el hecho de ser agradecidos, que no podemos estar recibiendo, recibiendo, recibiendo sin ese corazón agradecido. Reconocer lo que Dios hace por nosotros, reconocer lo que otros hacen por nosotros. Ustedes saben que estamos viviendo en una época, en una generación no agradecida. Hay una generación que entiende que todo lo que recibe se lo merece, que todo lo que recibe ese es su derecho. Ah, que yo soy tu hijo, yo soy tu hija y tú me estás alimentando, sí, eso es lo que tú tienes que hacer por mí. Hay un sentido de derecho, no de deberes, de responsabilidades, sino que todo me lo merezco. Y me gusta esta actitud de Eliseo que sale de su corazón ese agradecimiento reconociendo que esta mujer le estaba sirviendo, no tenía por qué hacerlo. Sin embargo, le estaba sirviendo, le estaba bendiciendo. Y la segunda enseñanza que veo aquí es la actitud de Eliseo de dar, de reciprocar, de buscar la forma de devolver los favores, el servicio de otros hacia nosotros, tener esta disposición para dar. Quiere el Señor que la cultura de esta nación se cambie, que no esté en todos los sentidos de arriba abajo con el dame lo mío, sino que tengamos la actitud de bendecir a otros, que tengamos la actitud de dar a otros y que tengamos ese corazón agradecido. Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Y esto me llamó mucho la atención porque generalmente los diferentes sectores de la sociedad, llámese empresariado, iglesia, deportes, profesionales, cuando nos acercamos o cuando tenemos un encuentro con personas de alto nivel, un presidente de la nación, un presidente de una institución, un funcionario, uno va como con esa actitud como de que ellos tienen algo para darnos a nosotros. Y es verdad, tienen cosas para darnos, claro que sí, pero es diferente cuando la actitud nuestra, vamos como pastores, vamos como cristianos, como líderes, como embajadores de Dios a darle a esas personas. El presidente o los presidentes de nuestras naciones necesitan de ti, necesitan de nosotros, necesitan de lo que nosotros tenemos, los funcionarios, el presidente de una institución, los compañeros de trabajo, necesitan de lo que tú portas, necesitan de lo que tú tienes, de la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento que tú tienes de Dios, de las cosas espirituales, de una palabra de sabiduría, de palabras de oración, de palabras de ánimo, los demás necesitan, necesitan de lo que nosotros tenemos. Y esto para mí ha sido un privilegio cuando nos hemos encontrado con personas de alto nivel decirle ¿qué necesita de nosotros? Eso, wow, porque todo el mundo trae su proyecto, trae su carta debajo de la manga, pero que nosotros cuando nos juntemos con alguien en cualquier lugar que tengamos la mente, la actitud, yo puedo bendecir a esta persona, Dios la puede bendecir a través de mí. Hay palabras que van a confortar su alma, que van a confortar su espíritu, que van a despertar su espíritu, ya sea predicándole el evangelio o dándole la palabra de Dios para ese momento. Y ella respondió, wow, esa actitud de esa mujer es sorprendente. Ella respondió, yo vivo en medio de mi pueblo. Las otras versiones dicen, estoy contenta viviendo entre mi pueblo. Y otra versión dice, no, contestó ella, mi familia me cuida bien. ¿Tú te imaginas que a cualquiera de nosotros un alto funcionario del gobierno, de una institución nos diga, ¿qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? ¿Necesitas algo del presidente? ¿Necesitas algo del rey? ¿Necesitas algo del jefe del ejército? Mira, aunque yo no necesite nada, estamos pensando, un primo mío, un hijo mío, un sobrino, qué sé yo cuánto, déjame ver qué necesita. O sea, hay una oportunidad, hay una oportunidad que uno de vivo uno quiere seguido aprovecharla. Imagínate tú que uno le responde, le diga, mira, no, yo estoy bien, gracias, gracias. Y eso fue lo que ella le dijo, no, yo estoy entre mi familia y mi familia me cuida bien, estoy segura ahí, así que no necesito. Entonces, versículo 14, Eliseo le preguntó a su siervo, a Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? ¿Qué se puede hacer por ella? Eliseo no se conformó con la respuesta de la Tsunamita, sino que él quería de verdad bendecirla. No fue como una pregunta diplomática, protocolar, ¿qué puedo hacer por ti? No, nada, ah, ok, gracias. No, 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 él realmente quería bendecirla, estaba muy agradecido por sus atenciones y quería devolver, quería reciprocar esos favores. Eliseo no era del tipo como uno dice la ley del embudo, topa a mí, na pa ti, sino que él también quería darle y así como ella le insistió a Eliseo, ahora Eliseo estaba insistiendo con ella para bendecirla y Giesi respondió, en verdad ella no tiene ningún hijo, o sea, Giesi había olfateado, había visto, había pendenciado, ¿verdad? Aquí no hay ningún muchacho corriendo, no hay, esa mujer no tiene hijo, le dijo, y no solamente añadió eso, ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo, o sea, no tiene mucha posibilidad, como Abraham y Sara, ella era estéril y Abraham casi metido en los 100 años, la misma condición también de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, y sufriendo esa afrenta por tantos años, Eliseo, versículo 15, le dijo, llámala, cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada, recuerden que estábamos en el segundo piso, en la habitación, en el Airbnb que ella le preparó a Eliseo, cuando ella se paró en la puerta, entonces Eliseo le dijo, por este tiempo, en otra versión dice, para la primavera entrante, abrazarás un hijo, otra versión dice, tendrás en brazos a tu propio hijo, por esta fecha, el año que viene, en la próxima primavera, wow, que profecía, para una mujer que ha sufrido afrenta, por años, que ha estado en vergüenza, por años, que ha sido objeto de burlas o de juicios, por años, que ahora le digan, vas a tener un juicio, vas a tener un hijo el próximo año, me imagino cuánto gozo debería tener esta mujer, cuánta alegría por esta feliz noticia, se iba a terminar ya la afrenta, la tristeza, el dolor, los cuestionamientos, Dios, ¿por qué? Y yo, mientras estaba preparando esta palabra, sentí esta palabra profética para algunos de nosotros, para algunos de los que están aquí, para el año que viene, para esta fecha, estarás abrazando un hijo tuyo. Para esta fecha, para el año que viene, estarás abrazando un hijo tuyo, estarás recibiendo tu milagro, estarás recibiendo tu bendición, estarás recibiendo la respuesta de Dios. y quizás esto también lo sentí y quizás ni siquiera tendrás que esperar al año que viene. Siento esta palabra muy, muy fuerte para algunos de nosotros. ¿Cuál fue la reacción de la Tsunamita? ¿De gozo? ¿De alegría? No. Oiga la respuesta. En el versículo 16 ella dijo no señor mío hombre de Dios no engañe usted a su sierva. Otra versión dice no señor mío exclamó ella hombre de Dios no me engañe así ni me des falsas esperanzas no me mienta. Wow. Qué extraña qué sorprendente es la reacción de esta mujer a veces estamos tan sumidos en el dolor hemos sufrido tantos desengaños lo hemos intentado vez tras vez sin resultados que la fe se ha perdido nuestra fe ha sido minada y no tenemos la expectativa la fe para esperar cosas buenas de Dios a veces hemos sufrido tanto que las expectativas se han ido abajo y no queremos oír ninguna palabra de fe de esperanza ninguna cosa buena que pudiera venir de Dios hemos atravesado demasiado hemos pasado por tantos desengaños por tantos dolores que no queremos ilusionarnos otra vez para no ser defraudados cuando la fe se va se pierden las esperanzas cuando nos acostumbramos al dolor al sufrimiento y no vemos más allá pero quiero darte esta palabra mi hermano abre tu espíritu todo esto acabará todo este dolor pasará tu vida te lo digo hoy delante de Dios como palabra de Dios tu vida cambiará la primavera vendrá cosas buenas de parte de Dios vendrán sobre ti y los tuyos puedo ver relaciones restauradas vidas cambiadas personas sanadas negocio prosperando veo nuevos niveles de bendición hermano creelo no te quedarás estéril para siempre Dios quitará tu afrenta como como lo hizo con Elizabeth la madre de Juan el bautista no te quedarás oye esta palabra si se te olvidó todo oye esta palabra no te quedarás sufriendo para siempre viene la bendición de Dios sobre ti y los tuyos viene la bendición de Dios sobre ti y los tuyos cree de nuevo levántate cree de nuevo vuelve a la sencillez de la fe cuando tú le creías a Dios que quizás por el dolor por el sufrimiento se ha amainado tu fe se ha debilitado tu fe vuelve a confiar en Dios dice el versículo 17 y me gusta esto que Eliseo no discutió con la mujer no le dijo nada pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho punto dice otra versión efectivamente la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente por esa fecha tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho la palabra de Dios dada por el profeta se cumplió lo que Dios ha dicho se cumplirá Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Dios dice se cumple por eso espéralo créelo y me imagino que este niño hijo de esta tsunamita habrá sido muy esperado muy amado muy querido por todos me imagino a la tsunamita enseñándole este hijo a su familia enseñándole este hijo a los vecinos aún me imagino el mismo Eliseo cada vez que venía viendo a este niñito crecer y Eliseo sabía que era el producto de la palabra que Dios le había dado para esta mujer como un regalo como una bendición y me imagino que ya los judíos tenían los vecinos otra perspectiva de esta mujer Dios quitó la frente Dios visitó a esta pareja versículo 18 cuando el niño creció quizás 5 7 años 8 pongan de 5 a 10 años cuando el niño creció dice otra versión cuando ya más grande dice otra versión salió a ayudar a su padre dice estaba con su padre con los cegadores fue al campo y dijo a su padre ay mi cabeza mi cabeza y el padre dijo a un criado llévalo a su madre otra versión dice me duele la cabeza me duele la cabeza casi casi todos los comentaristas sobre este texto dice que probablemente le dio una insolación que dicen que la insolación ocurre cuando el cuerpo ya no es capaz de regular su temperatura y esta sigue aumentando la insolación puede causar un shock daño cerebral insuficiencia de órganos e incluso la muerte parece que este niño 5 7 8 años cogió mucho sol y parece que le dio una insolación versículo 20 y tomándolo el criado lo llevó a su madre y el niño el niño estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía es decir probablemente eso fue temprano en la mañana o ya cuando el sol salió se lo llevaron a su madre duró ahí un par de horas ella en sus regazos en sus rodillas y dice y murió que terrible que duro en un instante la vida le puede cambiar a cualquier persona en un minuto la vida te cambia el hijo que había venido mediante una palabra profética una palabra de Dios ahora estaba muerto y aquí es donde yo digo hermanos no podemos inventar tratando de conocer comprender explicar a Dios como es eso si Dios me había dado este niño porque ahora como quizás diría esta tsunamita porque ahora me lo quita o porque permite que se me muera es como el hijo de Abraham y Sara un hijo de la promesa Dios le da la palabra lo tienen y después Dios le dice sacrificamelo y así tantos y tantos casos el mismo Jesús fue profetizado se le dijo a José se le dijo a María en el antiguo testamento todo y después vienen y lo sacrifican y lo matan o el apóstol Pablo que iba a predicar el evangelio pero preso aquí preso allá azotado aquí despreciado allá huyendo por un lado quien conoce los planes de Dios quien entiende a Dios quien conoce la mente de Dios como es que Dios obra como es que él opera no lo entendemos pero confiamos sabemos que su voluntad es buena agradable y perfecta sabemos que él tornará todo para bien nuestro sabemos que él cumplirá su propósito en nosotros sabemos que él nos ama que nos tiene en el hueco de su mano por eso aunque no entendamos confiamos todos hemos pasado por momentos de muchas dificultades de desesperación de angustia de impotencia y aunque no entendamos confiamos en Dios el versículo 21 dice ella subió es decir fue al aposento alto y lo puso sobre la cama del hombre de Dios cerró la puerta y salió luego llamó a su marido y le dijo te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese y él dijo por qué vas hoy a él a veces los hombres somos como medio despistados o sea hombre de Dios pregunta pasa algo con el niño yo te lo envío enfermo y por qué tú vas hoy donde el hombre de Dios no es luna nueva ni día de reposo que era cuando se acostumbraba a ir a consultar al profeta y ella respondió quédate en paz shalom paz o sea no hay tiempo ahora para comenzar a darte explicaciones esta era una mujer obviamente de mucha disposición de mucha acción de decisiones y a veces hay momentos en que tú no puedes estar dando muchas explicaciones sino hay que actuar pero si se fijan esta mujer también era una mujer de fe porque yo digo si el hijo murió pues vamos a preparar al muchacho para sepultarlo vamos a buscar los aceites los ritos que se hacen las envolturas los paños vamos a ir al cementerio vamos a hablar del nicho donde lo vamos a velar que vamos a pasar que vamos a hacer no ella inmediatamente reaccionó subió con su muchacho y lo acostó en la cama del hombre de Dios ella no comenzó ni a llorarlo ni a lamentarlo no se estaba preparando para un entierro esta mujer se estaba preparando para un milagro así es en medio de tu situación te estás preparando para un entierro o te estás preparando para un milagro ¿cuál es tu actitud? ¿estás yendo al cementerio para preparar para preparar el nicho o estás yendo a Dios para esperar un milagro? y no lo puso en cualquier cama ni siquiera en la cama del niño sino lo puso en la cama del profeta del hombre de Dios obviamente algún tipo de esperanza de expectativa tenía yo tenía ella algo puede pasar en tu situación algo puede ocurrir una resurrección un cambio significativo por eso no te prepares para un entierro prepárate para una resurrección alimenta tu fe ella tenía esperanza tenía fe de que algo no sabía que algo iba a suceder porque si no agarra a su muchacho y lo pone en otro sitio y otro hubiera sido los acontecimientos que se hubieran desenvuelto no todo estaba perdido no se resignó a la situación presente batalló accionó libró su batalla peleó su bendición no perdió tiempo lamentándose sino que ella actuó rápidamente miremos los verbos de estos textos entonces ella subió me imagino que primero agarró a su muchacho cargó a su muchacho subió lo puso sobre sobre la cama cerró la puerta salió llamó a su marido le dijo te ruego envíame salió corriendo yo voy acción 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 y ella se dirigió a donde estaba el profeta dice el versículo 24 entonces ella aparejó el el asma o sea no fue el siervo que se le aparejó ella lo aparejó preparó y dijo a su criado arrea y anda no te detengas no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga o sea agarra ese carro métele el acelerador no te pare en ningún sitio acelera y olvídate de mí vamos a darle para allá no hay tiempo no hay tiempo que perder el versículo 25 dice que ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte carmelo cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos dijo a Giese y su criado mira allá viene la tsunamita parece que ese liceo tenía no solamente un olfato espiritual sino como un olfato emocional como una persona empática conectada allá viene la tsunamita te ruego oye la palabra que usa te ruego que corras ahora a su encuentro corre a su encuentro y le diga te va bien a ti le va bien a tu marido le va bien al niño era una forma de preguntar de los judíos ellos usaban la palabra shalom y no se bien como articularla es como cuando uno le dice a alguien como anda todo como esta tu familia pero ellos preguntaban por la paz esta tu esposo en paz hay shalom en tu casa hay bienestar hay salud hay shalom para con tu hijo y ella rápidamente porque ella estaba avanzando le dijo estamos bien shalom todo en paso y siguió para adelante versículo 27 pero cuando ella llegó al monte al hombre de Dios se abrazó a sus pies se tiró a los pies y Giesi desconectado sin empatizar sin identificarse con el dolor de esta mujer se acercó para apartarla pero el hombre de Dios dijo déjala porque su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado imaginémonos el profundo dolor de esta mujer su angustia su aflicción que Giesi no la entendió no empatizó con ella y es lamentable cuando uno está atravesando por un dolor una aflicción y viene alguien como que no te entiende como que le pasa eso por encima uno quisiera encontrar a alguien como que pueda tocar tu corazón y así que uno pueda tocar el corazón de otra persona Eliseo si se conectó con ella no sabía lo que estaba pasando y él dice Dios no me lo ha revelado Dios me lo ocultó Dios a veces revela y muchas veces no revela pero entendió que ella estaba atravesando por un gran dolor de ahí la importancia de la sensibilidad hermanos la sensibilidad la empatía cuando alguien está sufriendo cuando alguien está atravesando por un momento difícil que a veces uno se llena de ansiedad y uno lo que comienza es hablar y opinar y aconsejar y esto no y no llore y no que se yo y uno quiere como brincarlo y saltarlo muchas veces lo que se necesita es un silencio empático muchas veces lo que se necesita es una compañía y unos oídos para escuchar lo que sea que vaya a salir por esa boca de un corazón adolorido el Señor me lo ha ocultado dice Eliseo no me lo ha revelado el profeta el pastor los cristianos no tenemos todas las revelaciones no lo entendemos todo Dios no nos revela todo versículo 28 entonces ella dijo acaso pedí un hijo a mi Señor no dije no me engañe no me ilusiones esto era terrible una mujer adolorida una mujer en sufrimiento es como cuando Lázaro murió que Jesús se acercó que tanto Marta como María por separado le dijeron Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto es la voz del lamento la voz de la angustia del dolor de la desesperación Eliseo no le dio explicaciones dice el versículo 29 entonces Eliseo dijo a Yesi prepárate Eliseo agarró la misma urgencia fue bien empático la misma rapidez prepárate toma mi báculo o sea mi bastón en tu mano y vete si encuentra alguien no lo salude si alguien te saluda no le responde no le responda y pon mi báculo sobre el rostro del niño otra versión dice enseguida Eliseo le dijo a Yesi prepárate para salir de viaje ciñe tus lomos toma tu vara vete ve rápido no saludes ustedes saben que en aquel tiempo los saludos podían durar entre media hora a dos horas a veces incluía el dormir en la casa ir a comer en la casa son como esos saludos de antes del campo y la familia como está bien y tu hijo bien así comenzó esto y el conuco si entonces tú le preguntas al otro y ese saludo podía durar dos horas entonces le dijo no salude a nadie si alguien te saluda no le responde el saludo sigue hacia la casa de esta mujer con el báculo en la mano y pónselo en el rostro Eliseo respondió con la misma urgencia se conectó con esta mujer y yo me imagino si todo hubiera acontecido así yo me imagino la Biblia no lo dice que si este el siervo de Eliseo va a la casa le pone el báculo el niño hubiera resucitado el niño hubiera vivido eso fue lo que el siervo de Dios le dijo el profeta el profeta de Dios pero esta mujer no estaba en eso no estaba en báculo la mujer quería irse a lo seguro estaba desesperada y confiaba en la acción del profeta directamente y a veces uno tiene preconcebido la forma en que Dios va a sanar como cuando el mismo Eliseo le dijo a Namán un hombre leproso un general sirio le dijo métete en el río Jordán siete veces y él se fue rabiando por ahí allá en mi tierra hay mejores ríos que el Jordán yo pensaba que él iba a salir que me iba que iba a levantar la mano iba a hacer una que se yo cuanto iba a orar por mí y que Dios me iba a sanar de la lepra a veces uno tiene sus ideas preconcebidas de cómo es que Dios va a sanar cómo es que Dios va a orar y esta mujer estaba enfocada en Eliseo ahora yo veo la misericordia de Dios la humildad de este hombre que no se puso a argumentar con ella la madre del niño le dijo vive el Señor y vive su alma que no me apartaré de usted entonces Eliseo se levantó y la siguió o sea ella dijo no me mande siervo no me mande un báculo no me mande un palo no yo te quiero a ti ven conmigo y yo estoy seguro hermano es mi pensar yo estoy seguro que si la mujer se hubiera ido con 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 Giesi y le hubiera puesto el palo el niño hubiera vivido estoy seguro de eso es mi opinión pero la madre quería que fuera Eliseo y Eliseo gracias a Dios muy humilde muy manso no se puso a discutir sino que arrancó con ella dice el versículo 31 y Giesi se adelantó a ello o sea ya él tenía la orden de Eliseo arrancó rápido y se fue y puso el báculo sobre el rostro del niño pero no hubo voz ni reacción así que volvió para encontrar a Eliseo y le dijo el niño no ha despertado dice otra versión que Giesi se adelantó apresuradamente y cuando puso la vara dice no pasó nada entonces regresó y le dijo el niño está muerto un momento difícil para el profeta que quería Dios como Dios iba a obrar necesitaba la dirección de Dios en un momento así y con una madre angustiada dice el versículo 32 cuando Eliseo entró en la casa el niño ya estaba muerto obviamente tendido sobre su cama y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor es como en esos casos cuando Jesús o Pedro también creo que sucedió que había una situación difícil una niña muerta y no dejó entrar a más nadie sacó a todo el mundo y entró Jesús con tres de sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan y así creo que ocurrió también con Pedro en una ocasión que a veces hay momentos donde uno necesita estar solo y no con la multitud y la mujer llorando y el otro y Eliseo ni siquiera a su siervo lo dejó entrar se quedó solo con el muchacho y oró me imagino quizás la impotencia de Eliseo en ese momento viendo el muchacho tendido sobre su cama boca arriba siete años ocho años y Eliseo comenzó a orar y orando parece que sintió algo él estaba tratando de discernir la voluntad de Dios tratando de escuchar a Dios que es lo que debemos hacer en medio de de cualquier situación gracias en medio de cualquier situación primero orar buscar a Dios buscar dirección buscar revelación ver que es lo que Dios quiere como Dios lo quiere hacer entonces versículo 34 Eliseo subió las otras versiones lo dice más claro dice que subió a la cama porque ya estaba en la habitación en el segundo piso y se acostó sobre el niño oigan las cosas raras las cosas raras a veces de los profetas y puso la boca sobre su boca los ojos sobre sus ojos las manos sobre sus manos y se tendió sobre él una cosa rara ¿verdad? como Jesús que sanó a un ciego con saliva y tierra hizo un lodo ahí y se tendió sobre él y la carne del niño entró en calor entonces Eliseo volvió y caminó por la casa las otras versiones lo dicen que caminó en la habitación dice de un lado para otro yo me imagino entre preocupado buscando señor y el niño ahí tendido ya se había acostado y el niño había entrado en calor y siguió orando y siguió caminando de aquí para allá de allá para acá y subió otra vez a la cama y se tendió nuevamente dice otra versión sobre él otra vez se tiró sobre el niño y el niño estornudó ¿cuánto es? siete veces ¡achú! 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 siete veces y abrió los ojos ¡aleluya! ¡wow! yo no sé si cuando el niño estaba estornudando Eliseo todavía estaba encima de él pero si si estornudó encima de él ya ustedes saben ¡achú! ¡achú! que a veces los los estornudos son como signos como de enfermedad o de algo pero aquí era signo de vida siete veces el número perfecto así como lo dijo Eliseo a Anamán ve lávate siete veces en el río Jordán y aquí ocurrió lo que yo denomino un milagro progresivo un milagro realizado dentro de un proceso que muchas veces así es que Dios obra aunque a veces los milagros las sanidades ocurren instantáneamente a veces las respuestas de Dios vienen ¡pum! inmediatamente un de repente el ciego Bartimeo Jesús ¡pa! recibe la vista la recibió el paralítico ¡levántate! ¡pa! se levantó Lázaro sal fuera salió fuera o sea a veces esos milagros ocurren de repente en un momento instantáneamente pero a veces es en un proceso como aquel hombre que era ciego y Jesús le puso lodo con saliva o saliva no me acuerdo en sus ojos y Jesús le dijo ¿qué ves? y él le dijo yo veo a los hombres como árboles que se mueven y Jesús volvió y le puso las manos otra vez oró otra vez por él y ahora ahora veo bien un proceso o como con el endemoniado gadareno que el endemoniado gadareno dice la Biblia que Jesús le decía sal fuera o sea lo estaba reprendiendo hubo un proceso en esa liberación o como o como cuando Daniel que estaba orando y duró las respuestas 21 días en llegar o aquellos 10 leprosos que fueron al sacerdote que Jesús le dijo vayan y presenten mientras iban fueron sanados en ese caminar en ese proceso por eso hermanos no debemos abandonar nuestro proyecto cuando estamos orando cuando estamos gimiendo cuando estamos clamando uno no sabe en qué momento de la oración en qué momento es que se va a producir el milagro a veces ocurre pum inmediatamente pero a veces tarda un tiempo en producirse en procesarse ese milagro sigamos orando de ahí la importancia de la perseverancia perseverancia en la oración perseverancia en lo que estamos haciendo dice la Biblia no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos sigue 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 orando por tu hijo sigue orando por tu esposo por tu esposa para que se conviertan sigue esperando un milagro de Dios no tires la toalla no te desanimes no desmayes no abandones la oración versículo 36 Eliseo llamó a Giesi le dijo llama a la sunamita y él la llamó cuando ella vino a Eliseo él le dijo toma a tu hijo tú te imaginas tú te imaginas toma a tu hijo pero saben que ella no lo agarró entonces ella entró cayó a sus pies y se postró en tierra dice otra versión que ella se inclinó ante él llena de cayó a los pies de Eliseo se inclinó ante él llena de gratitud después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo después lo primero fue tirarse de rodillas con el rostro en tierra dando gracias a Dios que me encanta esto porque muchas veces yo mismo me he visto en situaciones dificilísimas que Dios me responde y se me olvida darle gracias yo sigo contento ahí con la bendición y de ay déjame dar gracias señor gracias a veces uno se acostumbra a esas bendiciones pero primero hay que dar gracias y quiero concluir dando un salto a segunda de reyes 8 solamente voy a leerlo porque vale la pena conectarlo con este milagro y con esta historia para que veamos la providencia de Dios la mano de Dios segunda de reyes 8 Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo él había devuelto la vida estamos hablando de la misma mujer le habló a la mujer diciéndole levántate y vete tú y tu casa y reside donde puedas residir porque el señor ha llamado al hambre para que venga sobre la tierra por siete años estamos entendiendo entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios y se fue ella con los de su casa aquí no se nos habla del esposo no sé si ya el esposo había muerto o no y residió en la tierra de los filisteos siete años después de los siete años la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa porque ella dejó todo y por su campo el rey estaba hablando con Giesi el siervo de Eliseo estaba hablando con Giesi el rey criado del hombre de Dios diciéndole te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo mientras él contaba al rey como había devuelto la vida a un muerto en ese momento la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida imploró al rey por su casa y por su campo y Giesi dijo oh rey señor mío esta es la mujer y este es su hijo al que Eliseo devolvió la vida cuando el rey preguntó a la mujer ella se lo contó entonces el rey le asignó un oficial diciendo restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora wow ponte de pie hermano wow grandes cosas hará el señor contigo grandes cosas solo mantente solo mantente solo sigue creyendo solo sigue creyendo esperando tu milagro si tú estás así en esa actitud esperando tu milagro hay algo que tú estás esperando pasa al frente y juntos vamos a orar vamos a unar esfuerzo vamos a unir nuestra fe oh si señor oh si señor oh si señor oh si señor nada imposible para ti nada imposible para ti no nos estamos preparando para un entierro nos estamos preparando para un milagro acérquese más acérquese más para que haya más espacio nos estamos preparando para un milagro es para un milagro un milagro es lo que queremos no agarramos el cuerpo y vamos al cementerio vamos a comprar los paños los aceites para ungirlo para prepararlo para su enterramiento no lo ponemos en la cama del hombre de Dios estamos esperando el milagro estamos esperando la manifestación de Dios y aunque Dios obra a través del básculo pero no es el básculo que nosotros queremos queremos a Dios obrando queremos al hombre de Dios queremos ir a lo seguro queremos y Dios comprende eso hermanos acérquese acérquese vamos a clamar cierra tus ojos clama a Dios clama a Dios como esta mujer clama a Dios clama a Dios oh señor oh señor oh señor para ti no hay nada imposible nada imposible aunque esté muerto no importa aunque hace cuatro días y ya está el cuerpo descompuesto no importa no importa aunque haya sido paralítico por su vida entera no importa aunque Satanás haya doblado a la mujer encorvada por doce años no importa aunque la mujer del flujo de sangre haya ido a todos los médicos por doce años y no haya tenido solución no importa espera tu milagro estamos aquí esperando un milagro esperando un milagro la manifestación de Dios venimos muchos con el corazón abatido con el corazón angustiado pero clamando a Dios por un milagro donde lo imposible se hace posible donde el mar se abre donde el río Jordán se abre donde las murallas de Jericó se caen oh Dios oh Dios oh Dios aquí estamos Señor aquí estamos ante ti aquí estamos no vamos a tirar la toalla tú estás con nosotros no vamos a tirar la toalla para ti no hay nada imposible recibe nuevas fuerzas recibe nueva fe aleluya 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 wow yo veo tantas imposibilidades sobre nuestras cabezas tantas imposibilidades que uno la ve humanamente esto es imposible esto no se puede ya después de muerto ya después de tantos años Abraham ya casi de 100 años Sara estéril de muchísimos años también Zacarías Elizabeth tenemos más que razones para decir no se puede ya lo hemos experimentado lo hemos buscado no se puede hoy Dios te dice si se puede hoy Dios te dice si se puede destapa destapa esa fe destapa esa habitación de fe destápala y espera tu milagro espera tu milagro espera tu milagro de aquí al año que viene tendrás un hijo de aquí al año que viene tendrás tus resultados y como dije quizás en este mismo año en el nombre de Jesús en ti confiamos en ti confiamos esto amor que me sostiene Jesús el que me levanta Jesús el que me da paz me da seguridad Jesús este amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz nueva seguridad de lo que vendrá tú tienes el control apóyate apóyate en Dios apóyate en Dios apóyate en Dios depende de Dios tú estás seguro segura en sus manos el que me levanta nada imposible para él el que me da paz me da seguridad ese amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad de lo que vendrá tú tienes el control nunca pierdes el control abre tus ojos abre tus ojos abre tus ojos al milagro de Dios abre tus ojos cambia la duda por la fe no digas como la tsunamita no me engañes no me ilusiones no ilusionate ilusionate en Dios confía en Dios creele a Dios creele a Dios una vez más una vez más creele a Dios una vez más confía en Dios Dios es fiel Dios es bueno confiamos en él no le entendemos no le conocemos no sabemos como él actúa vemos oscuramente pero yo sé que él me ama yo sé que él te ama yo sé que tiene planes buenos contigo yo sé que él todo lo torna para bien para provecho tuyo para provecho mío todo lo lo cambia para bien todo gracias Señor prepárate para tu milagro prepárate para tu milagro tú nunca me fallarás tú nunca me fallarás tú no me fallarás así es tú nunca me fallarás tú no me fallarás tú nunca me fallarás tú no me fallarás tú nunca me fallarás recibe nuevas fuerzas tú no me fallarás recibe nueva fe tú nunca me fallarás este es tu tiempo Tú no me fallarás, nunca me fallarás, tú no me fallarás, nunca me fallarás. Bueno es Dios, 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 no me fallarás, you know me fallarás, nunca me fallarás. ¡Dale gracias al Señor! ¡Dale gracias anticipadas por lo que Él está haciendo, por lo que hará! ¡Gracias Señor! ¡Los recibimos, los recibimos! Pon tus brazos así para recibir tu milagro, dile gracias Dios. Los recibo de tu mano, los recibo Señor, los recibo. Gracias Dios. Gracias Dios. Y así como Ana, la mamá de Samuel, después de haber recibido la palabra del sacerdote, se fue a su casa confiada, que ya no hubo más llanto, más dolor, más amargura. Vuelve a tu casa en fe, sin dolor, sin amargura, recibiendo el milagro de Dios en tu mano. Algunos serán instantáneamente, otros serán en un proceso. Dios está de tu lado, no te ha dejado ni te ha abandonado. Él está contigo. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, esforzados y valientes. Pueden volver a sus asientos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor, que bueno. Qué bueno que hemos sido bendecidos hoy. Gracias, gracias al Señor por hablarnos en este día. Y antes de nosotros cerrar, antes de irnos a nuestra casa, de compartir, queremos, queremos extenderte esta invitación de conocer a Dios, de conocer a Jesús. Queremos extenderte la oportunidad de decirle que sí al Señor. De decir, sí, yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer al Señor, quiero entregar mi vida a Dios. Quiero tener la oportunidad de conocer a Dios, de seguir sus pasos. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a orar. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que repitas esta oración después de mí con tu corazón. Le puedes decir, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Te pido que vengas a vivir a mi corazón. Te pido que seas mi Salvador. Te pido que seas mi Señor. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que envíes tu Espíritu Santo a vivir en mí. Amén. 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 Y me gustaría saber si hay alguien que hizo esta oración conmigo. Simplemente levanta tu mano para ver si hoy tú hiciste esta oración con nosotros. Queremos orar por ti. Queremos bendecirte. Hay alguien que hizo esta oración con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos todos a estar de pie. Amén. Qué bueno. Y les voy a pedir que pasen aquí al frente y vamos a orar por ti. Si tú levantaste la mano, si hiciste esta oración conmigo. Te voy a pedir que pasen aquí al frente y vamos a orar por ti. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios, si hoy hiciste esta oración, si quieres conocer al Señor, te voy a pedir que pasen aquí al frente. Y vamos a orar por ti. Vamos a pedir al Señor por ti. Una bendición del Señor por tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. El Señor ha sido bueno, ha sido grande, maravilloso. Vamos a extender nuestra mano hacia acá. Vamos a orar por nuestros hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendición. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por atraer, Dios, a estas personas a ti, Señor. Estas vidas a ti. Gracias, Señor, que tú eres que nos transformas. Gracias, Dios, que tú eres que cambia, Señor, nuestra vida. Que tú eres que hace, Señor, lo imposible, Dios, posible. Señor, te pedimos, Dios, que tú te acerques a ellos. Te acerques, Señor, a sus vidas, Dios. Que comiences, Señor, a hacer esta transformación que solamente tú haces. Dios, esa transformación que viene desde dentro, Dios, y se comienza a reflejar en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestro día a día. Te pedimos, Señor, que tú restaures sus familias, restaures, Señor, restaures, Señor, sus relaciones. Dios, que en el nombre de Jesús, si hay alguna relación rota, Señor, con uno de sus padres, con sus hijos, con hermanos, con amigos. Señor, que tú restaures su relación, Dios. Comiences, Señor, a poner tu mansedumbre, Dios, en ellos. Comiences a poner tu perdón, Señor, en ellos. La decisión, Señor, la determinación de perdonar. Dios, envía a tu Espíritu Santo, Señor, que entre en sus vidas, Dios, y que comience a guiarlos a ser su consolador desde hoy. En el nombre de Jesús. Amén.